En el tramo final de nuestro panorama deportivo de hoy, digamos que en los bloques anteriores encaramos fundamentalmente con nuestros entrevistados el campeonato del litoral que comienza el 22 de diciembre. Pero lo que se viene ahora es el campeonato con fraternidad deportiva, que para Tranqueras y para Corrales y para todo el sector 2 comienza el próximo domingo 3 de noviembre jugando en el estadio Uclí de Silva Vitencourt las selecciones de Tranqueras y de Minas de Corrales. Todo comienza a las 10 y media de la mañana con el partido de veteranos, a las 3 y media de la tarde juegan en la categoría sub-17 y las selecciones principales de Tranqueras y de Minas de Corrales estarán jugando a partir de las 5 y media de la tarde. En referencia a los planteles de Tranqueras que estarán encarando el Confraternidad Deportiva el próximo domingo, el fin de semana anterior, el domingo pasado, jugaron sus últimas presentaciones de prácticas, nuestras selecciones, tanto a nivel sub-17 como a nivel de mayores, en partido que, en encuentros en los cuales jugaron todos los jugadores de cada grupo, en equipos repartidos, un grupo para cada uno con diferentes camisetas y estuvieron entonces realizando la última práctica formal de fútbol antes de comenzar el campeonato con fraternidad deportiva. El equipo mayor de Tranqueras, el equipo principal, la selección principal de Tranqueras, digamos que formó dos equipos para esta práctica, el equipo número uno formó con Julián Sánchez, una línea de cuatro de Pablo Rodríguez, Enredo Santos, Gabriel Palomeque y Juan Rodríguez, los cuatro volantes, dos defensivos, siendo Artañal Valdomir y Carlos Pedroso los defensivos, Javier Rivero y Miguel Matos los volantes ofensivos, y fueron delanteros Tabaredo Prado y Johnny Peláez en este equipo, que jugó con camiseta amarilla y fue formado por uno de los integrantes del cuerpo técnico, Atilio Antunes. En tanto, otro equipo que jugó con camiseta verde, fue formado por otro de los integrantes del cuerpo técnico, Rubén Daniel Camps, y formó con Javier Antunes en el arco, la pareja de zagueros de Miguel Rivero y Miguel Torres, los laterales Darwin Bravo y Atilio Medina, los mediocampistas Robert Farías y Víctor Núñez en la contención, Carlos Prates y Gustavo Quintana en la faz creativa, y adelante hicieron Joel Ambiani y Ariel Sandin. El resultado favoreció 3 a 2 al equipo que jugó con camiseta amarilla y lo formó Atilio Antunes. Ha sido entonces el último de los movimientos, digamos, formales, del equipo principal de Tranqueras, previo a la confraternidad deportiva. 3 a 2 fue el resultado final, reiteramos, con dos goles de Tabaredo Prado y uno de Javier Rivero para el equipo ganador, Ambiani y Atilio Medina convirtieron para el equipo que resultó perdedor. El jueves de esta semana se reduce el plantel de nuestra selección principal en la última práctica que van a realizar. Actualmente tienen 24 jugadores que están trabajando y deberán quedar a lo sumo 20, que continuarán entonces con el trabajo previo al confraternidad deportiva y después al campeonato del litoral. Culminamos con el comunicado del plantel de veteranos que ya lo habíamos anunciado en el blog anterior, que lo habíamos desarrollado, pero lo reiteramos ahora. Los veteranos comunican el plantel definitivo que estará encarando también el confraternidad de la categoría el domingo que viene. Los 27 de la nómina del plantel senior de Tranquera son Ramón Santana, José Luis Egaña, Miguel Matos, Lirio Núñez, Juan Carlos Núñez, Edinson Rosas, Miguel Núñez, José María Olivera, Gustavo Píriz, Carlos Parreño, Aníbal San Martín, José Rivero, Julio Rivero, Carlos Da Silveira, Martín Rivas, Naúl de la Vega, Andrés Berruti, Atilio Antunes, Rubén Camps, Wilson Chagas, Gabriel Rodríguez, Mario Alberto Viera, Juan Eduardo Vargas, Juan Tejera, Jesús Alves, Antonio Cardoso y Arlindo Callero. Además, comunican los veteranos que es indispensable por parte de cada uno de estos jugadores presentar cédula de identidad antes de la competencia en el domingo que viene, en este caso, frente a Minas de Corrales. Si no presentan ese documento, no podrán jugar el encuentro. El partido de esta categoría, Senior, comenzará a las 10 y media de la mañana en el Euclides Silva Vittencourt. Y se comunica que cada jugador antes del sábado deberá abonar 25 pesos para gastos de alimentación a la delegación visitante. También es indispensable esta colaboración para poder integrar el equipo. Y otra modificación que se ha implantado este año en el campeonato de veteranos es que dos jugadores de 34 años podrán integrar el equipo, aunque en la lista haya más. Jugando podrán haber solamente dos. Y finalmente que los tiempos serán de 40 minutos para el campeonato de la categoría veteranos. El jueves también la última práctica de los veteranos previo al Confraternidad Deportiva. La dupla técnica la forman Miguel Ángel Matos y Andrés Berruti, que seguramente estarán ya con el equipo definido previo al debut en el Confraternidad el próximo domingo. Nosotros culminamos de esta manera el panorama deportivo del día de hoy. Ustedes quedan con la programación habitual de Canal 2. Y nosotros volvemos el próximo martes después del informativo local. Les agradecemos la atención y hasta la semana que viene.